Música 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 Se estaba burlando de la misa Música qué onda muchachos como estamos saludos cordiales desde milán hoy venimos a bañar bueno más que todo turistear acá con la tía teníamos ganas de salir y estábamos como que íbamos a salir como que no porque ya el tiempo ya lo vieron ustedes está veo la lluvia ya viene y nosotros andamos casi queriéndonos mojar pero está bonito a lo que queda está bonito si venimos a caminar un rato porque eso de estar siempre en la casa no gente y miren lo que está llave a dónde para que anda la tía y anda con frío también verdad sí es que sí que hay viento por eso se siente frío y to mirar y estamos de aquel lado acá yo veo que cada año como que siempre remodelan algo que has dejado porque toda esta parte de acá antes el año pasado no estaba todo esto lo han hecho este año nosotros acá ya los habíamos traído una vez a este bonito lugar que se llama bosque vertical para que vean allá al fondo son dos edificios que están llenos de plantas que a ver si ustedes se van a google pues aparece entonces la verdad está bien bonito el día está un poco feo pero mi modo hay que salir a dar una vuelta porque si no este niño no se está quieto en la casa miren no se trata y te mira la luz que lo están picando o no se está quieto en la casa miren y una de las cosas que no pueden faltar pues son los edificios aquí todo el tiempo se están construyendo, arreglando, remodelando más que todo. Mira que lo están haciendo, no es remodelación o remodelaciones. No, lo están haciendo. La Iglesia de Chile La Iglesia de Chile La Iglesia de Chile sólo de inventista ¡Jatita! ¡Jatita! ¡Sólo de inventista, ese hombre! ¡Jatita! Hoy va a querer Julián, porque todo lo que hace, lo quiere hacer Juliana, estoy acá Bravo atención a ti, atención a ti, va para acá mira, esa la voy a poner en marco ¿Por qué? Es bonita que veo esta foto, como que con cámara se la he hecho A ver, chica, ahí es la tía, eh No hombre, ya me dieron mi teléfono al quebrado Juliana, yo quiero pancito Juliana Juliana, ¿ya quiere pancito? No sé Tía, ¿cómo se siente, tía? Yo un modelo, ¿eh? Cuando salgo así sí me gusta, diga, pero estábamos en la casa ¿Están bien en la casa? Sí No, no es feo, es bonito Pero vete que ya tocaste el agua esa ¿Cuánto de una vez nos venimos para acá? ¿Cuánto de una vez nos venimos para acá? No te llego olor a lavanda, por lo que pensé yo que esa era, pero no. La lavanda huele a lavanda. Tía que se viniera un chaparrazo igual que en El Salvador. ¿A dónde? Sí. ¿Aquí no hay gente? No, solo hay, por allá no hay un local. Ya, ya te venís. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡El que te gustó! ¡Suscríbete! vert better Agarró el agua, miren, ahí está la sombrilla, ¿ve? ¿Y la tía? Ahí está. Ahí está la tía, ¿ve? Julián, mi niño, ponete esta cosa. Nosotros quizás nos vamos a ir, le vamos a dejar las tomas ahí porque ya nos agarró el agua. ¡Me echamos cuesto! Ahí está el cuacito de Julián. ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Si no te lo pones, no vamos donde la misi. ¡Ponete al contrario del viento! ¡Al otro lado! ¡Vaya! Miren, el karma, el karma. Se lo lleva la sombrilla. Mira, ya ves cómo funciona el karma, rapidito. Se estaba burlando de la bicha. Pero la apagamos. Mira, la apagamos. Pero mira, caminemos para allá. La picha se le fue la sombrilla. ¡Vámonos! ¡Vamos! Vamos, pues, miren, Julián, le dije que vamos donde la Michelle se dejó esa cosita. ¡Vamos, mi viejo! ¡Vaya, camina, camina! Imbamos bien tranquilos, gente. ¡Aquí! No, pero ya habíamos visto que está cerrado ahí, be. ¡Miren! Mira, Julián, está cerrado. ay señor vamos no 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 no